Música Amiguitos y amiguitas, hoy vamos a preparar quinoa con verduras y pollo Para medir la cantidad de quinoa es media taza por persona Nosotros hoy comeremos 4, así que echaré 2 tazas Y aquí van los ingredientes que necesitamos para este riquísimo plato Quinoa, curry, orégano, pimienta negra, ajo en polvo, sal, perejil, pechuga de pollo, una cebolla, un tomate, queso curado, pastilla de caldo, ajo, zanahoria, pimiento verde, pimiento rojo y calabacín Y que ganas tenía de preparar este plato porque os va a encantar, así que vamos a por ello Empezamos poniendo a remojo la quinoa o quinoa, según desde qué país nos estés viendo Vamos a lavarlo bien, cambiando de agua varias veces para quitar la capa de saponinas Que es esa capa que recubre la semilla y que tiene un sabor amargo Veréis que el agua está transparente Damos vueltas con una cuchara, dejamos reposar unos 10 minutos y veréis como el agua va cambiando de color Se va poniendo amarillenta Aquí ya ha soltado parte de su amargor, así que escurrimos el agua con ayuda de un colador Y echamos de nuevo agua para que la quinoa se vaya limpiando y sea más agradable para comer La quinoa es una semilla con muchísimos beneficios, que no os lo he contado Porque aporta proteínas, aporta fibra, potasio, magnesio, calcio, fósforo, hierro, zinc Tiene vitamina B, vitamina E, que es antioxidante Así que bueno, mientras la quinoa se queda remojo, vamos mientras a picar el ajo Laminamos la cebolla Cortamos en bastoncitos el pimiento verde El pimiento rojo La zanahoria Es como si fuera un corte juliana, pero a lo grande Para fajitas, como si fuera para fajitas Cortamos el tomate, el calabacín Y fijaos que colorido, que maravilla Cuando tengamos toda la verdura cortada, ponemos aceite en una sartén Y en cuanto esté caliente, echamos el ajo para que se dore Añadiremos después la cebolla y vamos echando el resto de verduras La quinoa es ideal para personas celíacas, porque no tiene gluten Y también para personas con diabetes, porque no tiene glucosa Así que mientras se cocinan las verduras, vamos a hervir la quinoa como si fuera arroz Cuando esté el agua hirviendo, añadimos la quinoa ya lavada y dejamos cocer durante 15 o 20 minutos O hasta que se abra la semilla Colamos y ya está listo para usar Ya solamente faltaría cortar y freír las pechugas de pollo Amigos veganos, que nos pedís siempre recetas veganas Este plato es perfecto para vosotros, solo que sin añadir pollo Así que aquí tendríamos nuestras verduras cocinadas Ahora echamos el pollo frito Ponemos la quinoa ya escurrida Yo le voy a añadir queso curado rallado Si os gusta el queso, esto le va a dar un sabor delicioso Y para finalizar, el toque crujiente Frutas secos, yo le voy a echar almendras Y no puedo despedirme sin confesaros que me encanta la quinoa Y también el bisbal Un chiste malísimo Bueno, espero que os guste la receta Más de lo que os ha gustado el chiste Animaos a prepararlo porque es muy muy fácil, rápido y nutritivo Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya Dadle a like si os ha gustado Y os espero en la próxima receta ¡Hasta pronto!